El pastel de la actriz la tiene como protagonista junto a Michael Bublé y sus niños Vida, Elías y Noah. Luisana Lopilato, súper contenta por su cuarto embarazo con Michael Bublé, festejó sus 35 años en familia. La actriz, sonriente, se fotografió junto a su torta de cumpleaños, y se mostró muy agradecida por su pleno presente. Ya estamos festejando. Rodeada de amor, compartiendo tiempo en familia y con amigos. El plan que más me gusta, expresó junto a la foto del pastel que no pasó desapercibido y abrazada a sus tres hijos. La original torta de Luisana Lopilato por su cumple. El pastel de Lu está decorado con siete figuras muy tiernas, a ella sosteniendo en brazos a su bebito en camino junto a Michael, Vida, Elías, Noah y su mascota. Además, se destaca por su color rosa pastel, y por los muchísimos corazones a su alrededor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video